Quienes viven allá dicen que es la bahía más linda sobre el río Magdalena y por eso se han unido hoteleros, operadores turísticos, cámaras de comercio de la región, gobiernos, en fin una sinergia justamente para impulsar este hermoso destino turístico Vamos a dialogar con su gente Como has visto Juan, has visto la magia que hay en la dorada lo que se está construyendo Norcasia, Río La Miel, los operadores, los hoteles, los ecoteles hay familias en el Río La Miel compartiendo experiencias de descanso memorables En esta versión de Anato nos hemos reunido para unirnos todos en formar un destino turístico que coja gran impacto a nivel nacional e internacional Muchas gracias a tu canal por estar con nosotros acá apoyándonos en Anato y somos un destino muy delicioso, la magia del Magdalena La Ruta Dorada, la magia del Magdalena, donde estamos toda la gente del Valle del Magdalena Está Norcasia, está la dorada, está el Río La Miel, está Mariquita, Onda Tenemos muchos aliados como los hoteles, los ecoteles Bienvenidos, vamos para la dorada a todos Ruta Dorada es un operador turístico ubicado en la dorada Caldas donde tratamos de aprovechar al máximo esa ubicación tan importante tan estratégica que tiene el municipio de la dorada Caldas Gracias a estar a tan solamente 4 horas de la ciudad de Bogotá 5 horas de Medellín, 3 horas de Ibagué, 3 horas de Manizales Donde las personas que lleguen a la dorada Caldas van a encontrar turismo cultural a menos de 35 minutos en el municipio de Onda Tolima Turismo de naturaleza de aventura a distancias de menos de una hora en los municipios de Norcasia, Victoria Pueden ir a menos de una hora y media al parque temático Hacienda Nápoles Mi hotel se llama Cabañas Vista Hermosa Es algo muy espectacular, muy hermoso Ahí quedan cerquita la dorada Caldas a solamente hora y media de la dorada En Norcasia también hay muchas cosas para el embalse de Maní para ir a visitarlo Hay cascadas, hay el pescado natural Es de especies de pescado nativos de la región La verdad los invito a que conozcan las cascadas, los paisajes, la flora y la fuente que tenemos hídrica que es el río La Miel Estamos ubicados frente al embalse de Maní el cual queda cerca de Norcasia Caldas Bienvenidos, somos un ecotel bastante ecológico como su nombre lo dice Aves, aventura, naturaleza, planes de río, lancha por el embalse, cabañas ecológicas Bienvenidos a Norcasia, bienvenidos al ecotel Los Micos Nosotros operamos el municipio de Norcasia Caldas Hacemos tours de aventura en los diferentes afluentes hídricos de la región Hacemos body rafting, tubing, saltos, clavados y paisajismo en los mejores lugares de Norcasia que es el río La Miel el segundo río más espectacular de Colombia según el espectador Visitamos río Manso, colores de aguas espectaculares, cristalinas Visitamos el salto de las pavas, un charco de 8 metros increíble para sumergirse Hay cascadas, la gastronomía es deliciosa Nuestros planes van con hoteles Los invitamos a que conozcan Norcasia que está muy cerca de la Dorada Tan solo 55 minutos En vehículo, carro, hay transporte público, carro, moto, como quieran Lleguen a Norcasia que seguro, seguro van a repetir La Dorada tiene un potencial turístico muy grande Vengo de trabajar mucho con Guatapé como por 12 años Ahora estoy trabajando con La Dorada Le creo mucho a La Dorada, le apuesto mucho a La Dorada Porque los que conocemos de esta zona de La Dorada El centro de Colombia tiene un privilegio muy grande Y es que está en un punto estratégico Nosotros, los que estamos viviendo en La Dorada Sabemos y estamos trabajando con turismo Sabemos el potencial que tiene el centro de Colombia como destino turístico Entonces, en la parte audiovisual Yo estoy mostrando lo que es La Dorada por medio de un eslogan que dice Que se llama Vamos para La Dorada Invitando a la gente que venga a La Dorada Para que conozca La Dorada y sus alrededores Por eso, el stand que se está mostrando acá es de La Dorada Y sus alrededores Invitando a todos los que trabajen con turismo Para que vengan y se unan en esto Estoy trabajando de la mano de mucha gente Que es apasionada por La Dorada Y por sacar toda esta parte del río Magdalena adelante Así que los invito para que conozcan La bahía más hermosa que tiene Colombia En el río Magdalena Y vamos para La Dorada ¡Gracias! ¡Gracias!